Toda persona que esté viendo este video está obligada a dar like y comentar, de lo contrario, se les aparecerá el diablo. No es cierto, no te asustes, o bueno, lo de que le des like y comentes, sí. Es más, te tengo una dinámica, espera al final del video para esto, ya que lo que estás a punto de escuchar posiblemente no lo sabías. El diablo, el demonio, Lucifer, Satanás, etc. Coméntame con qué otro nombre conoces al diablo. Es la encarnación del mal absoluto lo que tienta al ser humano a hacer actos deplorables, o al menos eso dicen muchas iglesias. Pero ¿sabías que en realidad Lucifer, Satanás o Belzebú no son el mismo demonio? Es más, estos nombres vienen relacionados a un pecado capital, y hoy conocerás esta historia. Ponte cómodo y disfruta porque Algo Your Destroys presenta, los verdaderos nombres del diablo. Primero un poco de historia. Nunca te has preguntado por qué existe el mal, por qué si Dios es todo amor, lo permite. Pues bien, según algunos teólogos, el motivo es el siguiente. Se dice que en el inicio del tiempo solo existía Dios, quien es atemporal y puro amor. Por ende, él quería compartir su gracia con otros seres, y fue así que creó a los ángeles. Los ángeles son seres 100% puros, ya que vienen de la esencia del mismo Dios creador. Dios y los ángeles eran felices en sí mismos, pero Dios sabía que eventualmente, para que los ángeles pudieran ser totalmente felices, tenían que tener libertad. Así como él en su libertad decidió crear a los ángeles, los ángeles debían tener libertad para hacer lo que les plazca, ya que en el amor verdadero se encuentra el poder elegir, es decir, un libre albedrío. Como cuando tus padres eventualmente, conforme vas creciendo, te dejan tomar tus propias decisiones, ya que el amor desinteresado debe permitir libertad a la otra persona. Fue entonces que Dios le dotó la libertad de pensamiento a los ángeles, y estos pasaron de ser seres que únicamente adoraban a su creador a ser seres conscientes de su propia libertad. Dios sabía que esto podía desencadenar problemas, pero era tanto su amor que aún así permitió la libertad. Fue entonces que Lucifer, el aparentemente ángel más hermoso, se dio cuenta de que él era un ser divino como un dios mismo, lo traicionó y fue desterrado del paraíso. Esta es la historia que seguramente conoces sobre cómo surge el diablo, pero además de Lucifer, otros demonios igualmente traicionaron a Dios y bajaron del paraíso para tener relaciones con los seres terrestres, pues estos ya habían sido creados. La historia de Dios y el diablo no aparece en la Biblia, ya que es previa al Génesis. Sin embargo, en el libro de Enoch, que para los católicos no es canónico, se toca el tema. Lucifer es la serpiente que tienta a Eva e incluso quien tienta al mismo Jesucristo cuando éste se encontraba en el desierto. Un dato por demás curioso que tal vez no conocías es que al momento de que Cristo es crucificado, es cuando se está realizando el juicio contra Lucifer, quien finalmente fue desterrado al infierno por toda la eternidad. Como ya te comenté, Lucifer y Satanás, por ejemplo, no son los mismos demonios, son diferentes y cada uno va relacionado a un pecado capital. Comencemos hablando por el mismo Lucifer, quien representa la soberbia, porque como ya sabes, fue tan soberbio que se igualó al mismísimo creador, revelándose contra el mismo y siendo desterrado primero al plano terrestre y posteriormente al infierno. Lucifer tiene distintas representaciones, en todas se representa con sus alas de ángel aún con él. Sin embargo, éstas tienen un color negro, ya que no son más puras, porque éste tomó la decisión del mal. En algunas representaciones se le observa con un cuerpo humano pero cabeza de cabra, mientras que en otras aún posee cabeza humana. Esto de la hipótesis de que Dios creó a los ángeles a su imagen y semejanza, por lo menos a los primeros. Lucifer es el demonio principal que, como ya mencionamos, aparece en la Biblia tentando a Eva y a Cristo. Luego de Lucifer pasamos a Satanás, que es un nombre también muy popular. Satanás representa la ira, el sentimiento por excelencia que lleva al mal absoluto. Todo ser racional tiene un punto de diálogo, es decir, se puede dialogar con él. Sin embargo, cuando un ser racional se vuelve iracundo, se llena de ira, entonces la cosa cambia. La ira es el pecado que ha causado más mal, ya que un ser lleno de ira puede fácilmente abrazar completamente al pecado. Un ser iracundo no razona, simplemente causa el mal. La mayoría de los asesinatos son cometidos cuando el asesino está iracundo, y es por ello que, muchas veces, los asesinos afirman que sintieron que no eran ellos en ese momento, ya que estaban llenos de ira, el pecado más peligroso. Satanás es muy similar a Lucifer, por eso a menudo son confundidos. También posee alas que antes eran de ángel y cuerpo humano, mientras que, algunas veces, se le representa como una bestia, ya que, como lo dije previamente, la ira quita tu lado humano. Es posible que las representaciones de los demonios hayan evolucionado conforme el paso del tiempo y se hayan adaptado conforme iban perdiendo sus características divinas. Pasamos con el último demonio que podría ser confundido con Lucifer debido a su nombre. Hablamos de Belzebú, el demonio de la gula. La gula es ese pecado que caracteriza a los glotones. Un apetito voraz, tanto por la comida como por la bebida. En la última, generalmente relacionándola con el alcohol. Así que, si tienes a un compa que se va a beber cada que puede, también está pecando de gula, además de que es un alcohólico. Belzebú fue uno de los demonios que, en primera instancia, traicionaron a Dios. Es representado como un monstruo de tres cabezas, una humana, otra de gato y finalmente una de rana, además de tener ocho patas de araña. Belzebú es un demonio que, en ocasiones, se puede presentar en el mundo de los seres humanos y robarse a los niños, para después comérselos. Se desconoce por qué este ser aún no está condenado al infierno, pero posiblemente, su juicio será muy pronto. Hasta ahora hemos visto a los demonios de la soberbia, la ira y la gula. Es hora de hablar del demonio de la envidia, que ha sido representado en varias culturas y cuyo nombre también conoces seguramente. Hablamos del demonio, llamado Leviatán. La envidia es ese sentimiento de enojo, frustración o tristeza que se experimenta por no tener algo que desearías tener, generalmente cuando lo tiene alguien más, desde algo material hasta la propia salud. Leviatán llega a aparecer en el Viejo Testamento como un demonio que se encuentra causando caos y destrucción en el mar. También ha sido referenciado en otras culturas y leyendas, siendo también la criatura que custodia la Atlántida. Se le representa como una serpiente marina gigantesca que ya no tiene alas, seguramente para adaptarse al mar, además de poseer grandes colmillos y cara de dragón. En algunas ocasiones también se encuentra con tentáculos. En las antiguas leyendas humanas se hablaba mucho de este monstruo, pero en la actualidad no se le ve más, por lo que quizá finalmente fue encerrado en el infierno. El siguiente demonio tiene un nombre que posiblemente te dé mucha risa, pero no pasaría lo mismo si este demonio se presentara ante ti diciendo su nombre. El demonio de la avaricia es ni más ni menos que Mamón. Este demonio se representa como un hombre en extremo delgado, seguramente carcomido por su pecado, al igual que Leviatán, ha perdido sus alas y en su lugar únicamente tiene ropa andrajosa, harapos. Se cuenta que aún se puede observar a este demonio tentando a personas sedientas de dinero, ofreciendo el mismo a cambio de tu alma, al final traicionando a los avaros que caen en su truco. Hemos visto ya cinco demonios y cinco pecados capitales, únicamente nos faltan dos para culminar este video. Hablemos del pecado capital de la lujuria que se define como el deseo sexual desordenado e incontrolado, aunque también se puede ver como el deseo apasionado por cualquier cosa que excite tus sentidos, por lo que muchas personas que abusan de las drogas podrían estar cometiendo a su vez el pecado de la lujuria. El demonio de este pecado lleva por nombre Asmodeo, quien es representado como un demonio con tren superior humano, pero con dos cabezas más, una de cabra y una de toro, este último representando la virilidad. El tren inferior es de una cabra y como las representaciones del diablo que conoces, este demonio aún no ha perdido sus alas y como podrás suponer, se aparece a hombres y mujeres a los que seduce y posteriormente penetra. Posiblemente este demonio sea el que llevó a representar a los íncubos, entes que abusan de las mujeres cuando éstas están dormidas. Finalmente nos queda el pecado de la pereza, representado por Belfegor, que se representa como una mujer de una belleza extrema o como un demonio con músculos considerables. Se define a la pereza como una enorme falta de ganas de trabajar o hacer cualquier cosa. Es curioso como el demonio de este pecado es representado como un ser que hace mucho ejercicio, ya que esto debería ser al revés, ya que para el ejercicio, sin lugar a dudas, no debes ser perezoso. Es hora de la dinámica que te había comentado al iniciar el vídeo. Quiero que seas completamente sincero o sincera, dime en la sección de comentarios qué demonio te representa mejor. Todos los seres humanos pecamos por naturaleza debido a nuestro libre albedrío, así que no tiene nada de malo. En mi caso, creo yo que el demonio que me representaría más sería Lucifer, el demonio de la soberbia. El tuyo, ¿cuál sería? ¿Te gustó este vídeo? ¿Quieres que analicemos más cosas referentes a la religión? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabes, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, apoya al canal para aparecer aquí. Al finalizar los vídeos, por mi parte, os sería todo. Yo soy Aigo, yo ya estoy. Tengo a los mejores seguidores del mundo que son ustedes. Muchas gracias. Un punto.